Música Bueno aquí ya vamos a pasar a otro estado, estábamos en el estado de Querétaro y ahora vamos a pasar al estado de San Luis de Potosí Es como otro departamento Si, otro estado, otro departamento Como pueden ver aquí ya pasamos a una zona de puro bosque, bosque y niebla Esto es Aguacatlán Ya Chucho nos había dicho que teníamos que estar preparados para la niebla Y miren todo el tiempo ha estado así Y lloviendo Hacía mucho que no llovía, pues nos habían dicho, pero acá como que sí, ¿cierto? Acá esta zona así como que siempre es así, fría Silitla, la perla de la Huasteca O sea, nos dicen que aquí ya dejamos Sierra Gorda y todo este sector se llama la Huasteca Esta es la parroquia de San Agustín de Silitla También se ve súper antigua Bueno, esta es una iglesia súper, súper sencilla Igualmente muy bonita Tiene esta conexión aquí con el otro lado del edificio Vamos a chismosear a ver que Todas estas construcciones son como estarse uno transportando en el tiempo Alrededor aquí de la plaza están estas series como de calaveras Parece que de personajes conocidos Dice Elías González Zamora Profesor de educación primaria en el 78 Hizo las adaptaciones al Nahual de las canciones Te he prometido de Leodán y Campos de Algodón Con las cuales se hizo famoso en la región Este es Leonor Carrington Aunque no era mexicana, su amor por México era inmenso y fue muy bien correspondida Era de Inglaterra Y fue una pintora y escritora que llegó a vivir a México Este es un diablo aquí Y acá está el aviso de Gilitla Edward Frank Willey James Que es el que está... Todo tiene que ver con él El museo, el castillo, entonces dice Bueno, este Edward Frank Willey James Es el escultor famosísimo que hizo un castillo acá en esta ciudad Aquí fue donde nos dijeron que teníamos que venir para ir a conocer este castillo Así que se los vamos a mostrar a todos los escapados por el mundo Hoy como es domingo, menos mal ayer alcanzamos a grabar pues el pueblo, la plaza Sin nada porque hoy desde las 5 de la mañana están armando aquí todas las carpas Porque pues es día de mercado Perdón, ¿cómo es que se le dice a esto? Yanguis dominical Yanguis Yanguis El yanguis dominical me dicen acá El yanguis es como un intercambio Es como... es un término indígena Porque pues quiere decir eso, el intercambio Entonces traen aquí todas las frutas, las verduras Bueno, un mercado de todo porque también hemos visto ropa, música, de todo Como estuvo lloviendo toda la noche, pues todavía hay casetas que hasta ahora están armando Porque si nos dicen que desde las 5 de la mañana ya está armado esto Bueno, nuestro desayuno del día hoy costó 160 pesos mexicanos Que son como 40 mil pesos creo, colombianos más o menos Ah, contando el tamal que compras Sí, el tamalito ese, claro, me costó 40 y el tuyo 120 120, ahora vamos, ¿para dónde es que vamos? Al jardín estructural Aquí hay, por lo que vemos acá, en este pueblo que hay Hay muchos sitios para hacer cosas, ¿no? Hay rat Sí, de ecoturismo, de ecoturismo hay muchas cosas Hay muchas cosas Porque pues hay río, está muy cerca el río, entonces hay muchas cosas de senderismo, de rap Y cascadas y huevas Huevas, sí Pero entonces miren como otra vez el día, otra vez Son las 9 de la mañana y está novada Aquí parece que a toda hora porque ahorita Víctor, nuestro amigo motero Me dijo, ojalá les vaya bien con el clima Al parecer acá como que llueve siempre No, pues como que todo es el pátigo, toca esperar a ver como nos va a estar bien Bueno, listos Ya estamos aquí a la entrada del jardín de Edward James Que fue el creador de esta obra Es un jardín surrealista metido acá en toda la selva Esta obra pues también es algo muy preciado porque es súper diferente O sea, por lo que hemos leído, pues él quiso tener como, él llegó acá y quedó encantado con la tranquilidad de la selva y la belleza Toda la fauna y la flora que se veía acá y pues quiso hacer como un sueño realidad Creando estas obras en medio de la selva y de una manera para que nada pudiera destruirla Bueno, aquí está Edward James, el creador de esta obra Y aquí para entrar a los jardines escultóricos, que son las pozas Tiene un valor de 320, 160 por persona Y aquí hay que pagar 60 por el guía Bien chicos, este jardín que recorrerán y que conocerán por primera vez, algunos Este jardín ahora es considerado como un museo El secretario general de turismo en México, Miguel Torruco, está catapultando a Jlitla Como la capital del surrealismo en México Ya que el autor principal de este jardín, Edward James, graduado en la Universidad de Oxford En literatura y en artes, fue pues amigo y mecenas de Salvador Dalí Leonora Carrington, René Magritte Remedio, apoyarlos económicamente para que ellos pudiesen llevar a cabo sus proyectos La única que visitó Jlitla fue su amiga Leonora Carrington Viviendo una breve temporada aquí en el municipio, en Jlitla Salvador Dalí, el catalán, el de los bigotes raros Dalí mencionaba que no toleraba llegar a un país que fuera pues más surrealista que todas sus obras juntas México, México catalogado como el único país surrealista por excelencia Por el padre del surrealismo André Breton Y este jardín, la obra, la arquitectura tiene por nombre Bueno, tiene muchos nombres otorgados por ustedes los visitantes Pero uno de los oficiales es Jardín Surrealista de Edward James André Breton dice que el surrealismo es lo que te dicta el subconsciente Al momento de tú darle la interpretación a cierta escultura, a cierto cuadro o a cierta pintura La amiga de Edward James, Leonora Carrington lo decía más simple Aquí están mis obras, ustedes interprétenlas a su manera Lo que ustedes vean, lo que ustedes crean que es, eso es Ya que si de plano no le comprendemos a nada Les vamos a dar a probar de la que utilizaba Edward Así es que cada puerta que ustedes crucen dentro del jardín Del otro lado Ustedes van a topar con diferente contraste Como si entráramos a otra dimensión Pero sin salir del mismo sitio Como la película de Alicia en el país De las maravillas El autor principal de este jardín Edward James nace un 16 de agosto de 1907 En Greenville, Escocia Edward, Edward de recién nacido De tres meses se lo llevan a su castillo en Westin en Inglaterra Eran cuatro hermanas, el de varón El padre de Edward James era pues un norteamericano William Dodge Muere cuando Edward tenía cinco años de edad La herencia pues pasa automáticamente a manos de Edward Por ser el único varón en la familia Obvio a Edward Edward pudo hacer uso de la herencia ya cumpliendo la mayoría de edad Que fue muy afortunado Económicamente hablando a Edward Recibe una segunda herencia Poco tenía herederos varones La herencia también pasa a manos de Edward James La herencia que le dejó el tío era enorme El tío era dueño de mina de diamantes Amigos cercanos a Edward Incluso traen el fuerte rumor De que Edward quería incluso comprar el pueblo Gilitla Para en las calles plasmar su Su esencia, su magia, su misticismo Imagina haber llegado un pueblo a un Gilitla Y toparta con este tipo de arquitectura Y por si fuera poco señores Edward fue nieto del rey Eduardo VII de Inglaterra Resulta que el rey Eduardo tuvo una hija fuera del matrimonio El rey Eduardo presentaba a su hija, a su nieto Muchos creían que aquella mujer era la amante Y que Edward era el fruto de aquella relación Pero pues Edward lo aclara en un video Donde menciona que él en sí pues era nieto del rey Muere el rey Eduardo Gran parte de la herencia pasa a manos de la madre de Edward James La madre de Edward muere cuando él tenía 19 años ¿A dónde creen que va la herencia? A Edward James Si se preguntan si Edward trabajó en algún momento en su vida Nunca tuvo la necesidad Z Ajax El rey Eduardo El rey Eduardo